Analizamos en esta ocasión Fear, un título que pasa con notas con versión a Xbox 360, pero que adolece del mismo resultado en la máquina de Sony. No obstante, a pesar del apartado gráfico, Fear quizás sea uno de los juegos en los que se mezclan la proporción perfecta, el terror psicológico y la acción. Es decir, no es un shooter en primera persona al uso. A la habitual combinación de tiros y explosiones, Monolith le añadió una ambientación propia de una película de terror, al más puro estilo The Ring. Somos un soldado novato de la First Encounter Assault Recon, un cuervo especial creado por el gobierno de Estados Unidos en el año 2002, para hacer frente a sus besos paranormales. Nuestra misión consistirá en averiguar qué sucede con el comandante Paston Fettel y su ejército de clones, y con Alma, una terrorífica niña que siembra el caos allí donde pasa. Como ya hemos dicho, probablemente, Fear sea uno de los títulos más flojos en cuanto a un nivel gráfico que se refiere de la PS3. Y es que las caras, las texturas y las animaciones son demasiado simples para lo que se suele que sería en una consola de nueva generación. Pero afortunadamente, el peso del juego recae en la acción, los tiroteos forman parte de lo más logrado de este título. Y el tiempo bala, al más puro estilo Max Payne o Matrix, es tremendamente útil a lo largo de todo este juego. Por supuesto, su uso se encuentra limitado, aunque se recarga con el tiempo. La inteligencia artificial es muy avanzada. Los clones actúan como comandos. Se cubren las espaldas, se comunican, se inclinan en las esquinas, escalan, se arrastran o incluso cojean sin disparos a las piernas. Al buscarnos, lo hacen con la sucia. Utilizan una posición defensiva al mismo tiempo que eligen un buen momento para atacarnos. Evidentemente, según avancemos, serán más listos y cerferos en el disparo. Como novedades en esta versión PlayStation 3, hay un modo de actividad instantánea que únicamente se basa en el combate. En los escenarios que hayamos desbloqueado en el modo campaña, controla una serie de enemigos que van apareciendo en un tipo determinado. Aparte de este modo, el modo historia tiene un nivel adicional, Kun Aramunova, la poderosa amateuradora Watson. El modo campaña nos conduce por la historia que la conocemos, en la que podremos elegir hasta 4 niveles de dificultad distintos. Aparte, Fier cuenta con un multijugador online con 11 mapas con los modos de juego habituales. Deathmatch, todos contra todos, por equipos, eliminación y capturar bandera. Soporta hasta 16 jugadores, aunque echamos de menos un modo para 2 jugadores a montar la partida. El sonido es sin duda otro de los puntos fuertes del juego. Tanto los efectos de sonido como música cumplen perfectamente su objetivo. Crear tensión, misterio y ponernos algún que otro pelo de punta. Mersión aparte merece su localización el castellano. Con unas líneas de diálogo coherentes, tanto en la historia como en la acción. Algo que ayuda, y mucho, a meterse de lleno en la acción. Pese a su aspecto técnico algo desfasado, ya han pasado casi 2 años de su lanzamiento. Y eso es mucho en este sector, gráficamente no parece un juego de nueva generación. Aún así, Fier, gracias a su buena combinación, acción-horror, pasando por su excelente jugabilidad, es uno de los grandes shooters en primera persona del momento.